¿Esto es para qué? Es un arma para el dragón. Muchas veces uso este palo, casi todos los días. Todos los días lo usas. Mira uno. Ese tiene 35 años. 35 años. Y el de allá tiene 5 años menos. Hay muchos de ellos aquí. Son muy rápidos cuando corren. ¿Qué tan rápidos son? Ah, puede correr 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Por si llega el cómodo. Tienes que estar completamente despierto. Se escondieron por aquí porque huelen la comida. ¿Huelen comida? Sí, de nuestra cocina. Esta es la cocina de los guardabosques. Nunca les damos de comer. Todos los animales del mundo protegen a sus hijos, pero este cómodo... Se comen entre ellos. El animal más extraño que he visto. Como el padre se come, no lo comprendo. Incluso el rey de la selva, el león, protege a sus hijos.